Saludos y bienvenidos a estos programas especiales que desde Telemotril vamos a dedicar a la semana santa motrileña así que desde hoy lunes hasta el domingo les llevaremos a esta hora siempre el cortejo profesional del día anterior hoy al ser el primer día vamos a hacer un pequeño resumen de los actos que tuvieron lugar el viernes de dolores el sábado de pasión y el domingo de ramos por la mañana siguiendo un orden cronológico el viernes de dolores empezaba con el viacrucis por el centro de la ciudad partiendo de la iglesia mayor y que contó con el cristo yacente saluda pasión jesús es cargado por la cruz te adoramos cristo y te bendecido no sólo es condenado a ser crucificado también tiene que llevar y cargar su propio suplicio los hombres los hombros de jesús ya saben ahora lo que pesan las cruces de los hombres los hombros de jesús ya saben que las cruces no sólo nos las hace dios si nos las fabricamos los hombres no es dios quien nos manda las cruces las cruces las hacemos los hombres para dios y para los hombres en nada se diferencian las cruces de dios y las cruces del hombre todas ellas son de la misma madera existe destino de la madera tú algo sabías de estas cosas cuando dijiste que los grandes que a los grandes imponen cargas pesadas en tanto tú nos decías mi carga suave y ligera y no le creímos al término del viacrucis la orquesta de cámara ciudad de atarfe dirigida por el maestro guerrero interpretó el estabat mater de vivaldi con la soprano estela araceli vicente y 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 ¡Gracias! 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 Un concierto de pasión, la joven orquesta Ciudad de Motril, dirigida por Alfredo Catalán, ofrecía en la Iglesia Mayor de la Encarnación un concierto de pasión junto al coro Castulum y al coro Musicalma de Linares. ¡Gracias! 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 de Ramos tenía lugar en la bendición de las palmas y la procesión desde la plaza del Tramilla hasta la iglesia de la Encarnación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ya desde el principio de la cuarema nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya a las noches santas de Pascua, nos disponemos a inaugurar la comunión con toda la iglesia en la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Jesucristo. Misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, encontrando con fe y devoción la entrada triunfante de Jesucristo en la Ciudad Santa, acompañaremos con nuestros cantos para que participando ahora de su cruz merezcamos un día tener parte en su resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y cuantos vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con cántaro. Concedo a entrar en la Jerusalén del Cielo por medio de Él. Él quiere reina por los siglos de los siglos y ahora voy a echar un poquillo más de agua. A mí no, yo no me voy a joder, no importa. Vamos. ¿Qué va a pasar? Venga, esto es bueno. Vamos. Gana, padre con ganas. ¿Quedo sacar el palo de ese pan ya? Y el domingo también, pero a partir de la una de la tarde tenía lugar la representación de la Judea, a cargo de la Asociación Cultural Aguaviva. Mirad, ahí tenéis Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los maestros de la ley. Ellos le condenarán a muerte y le entregarán a los pagados. Le harán sufrir como a un criminal. Le escupirán, le azotarán, le castigarán. Y finalmente, finalmente, le matarán. Señor, tú no morirás. Nadie te hará ningún daño. Pero el tercer día resucitará. ¡Oh, Jerusalén! ¡Jerusalén! La ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. Me ha adelantado. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos como el ave que protege a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy y mañana. Porque no puede ser que muera fuera de Jerusalén. No, señor. Imposible. Tú no has de morir. Nadie te hará ningún daño. ¡Oh, Pedro! ¡Apártate de mí! No entiendes. Y a veces eres un obstáculo para mí. Pues tú no ves las cosas como las ve Dios. Sino como la ven los hombres. Aquel que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Aquel que ame su vida en este mundo la perderá. Pero aquel que por causa de mí o del Evangelio pierda su vida en este mundo la salvará. ¿Crees esto? Sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. En verdad, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tendrá vida eterna. en verdad. ¡Gracias!